Quiero hacerla en grande para no volver A tener que ver como le voy a hacer Llevo 15 años sin saber por qué Porque siempre callo si quiero cantar Pongo a pensar Y yo quiero hacer dinero para regalar Toda mi familia para un buen lugar Miro a mis amigos que les va mejor Pienso que me falta fuerza interior Porque no me atrevo a apostar por mí Siempre guardo lo mejor para dárselo a otros Se lo doy a los otros No lo veo en mis ojos No celebro mis logros Pero no me queda otra Voy de gota a gota Me amarro las botas La fuerza no se agota 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 La fuerza no Casi me rindo sin intentar Miro la vida y dejo pasar Voy a mi paso y quiero pasar Quiero jugar a ser capitán Aunque se hunda el barco en el mar Aunque se hunda el barco en el mar Quiero el tesoro, quiero brillar Aunque me duela, quiero llegar Y mi mamá se tuvo que matar así Trabajando 20 años para mí Quiero devolverle lo que merecí Y repetir la treta pero regresando Todo Era el único modo Conseguir otro bono Te mereces un trono Pero no me queda otra Voy de gota a gota Me amarro las botas La fuerza no se agota 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 La fuerza no La fuerza no se agota 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 Sé que siempre tuve lo que desee Y no me recrimino de tener con que Le digo a mi novia que tengamos fe Le digo a mi novia que tengamos fe Y me pregunto diario si lo puedo hacer Porque no me queda otra Voy de gota a gota Me amarro las botas La fuerza no se agota 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 Gracias.